...o en su contenido permitan interpretaciones anacrarias respecto a las facultades de la autoridad cualquiera que esta sea. Es por eso que ponemos en consideración este poder público otra vez. La presente reforma que regula de una manera prudente y con especial énfasis en la protección de derechos humanos la actuación por parte de las autoridades en materia del uso de la fuerza relativa a los valores de seguridad pública y que estamos seguros concatenada con la política y la regulación federal devolverá la paz y la tranquilidad a la sociedad poblana. Nunca más un gobierno represor, nunca más un gobierno persecutor, nunca más un gobierno asesino. Muchas gracias. Ángulo 7 Periodismo para construir en común